Yo soy la luz, tú solo un hombre Eres mujer y yo mil sores Soy el elixir, ven a beber de mí Soy el niño burullo, soy el puente Que te llevará hasta la fuente Soy el elixir, ven a beber de mí Soy el elixir, te voy a salvar de ti Voy a lavar tu sucia mente Besarás mis pies y serás diferente Soy el elixir, ven a beber de mí Soy el elixir, te voy a salvar de ti Música Música Ven a probar el amor de Dios Ven, ven, ven Ven a probar el amor de Dios No puedes elegir, yo soy el elixir No puedes elegir, yo soy el elixir No, no, yo soy el elixir Yo soy el elixir No, no, yo soy el elixir Yo soy el elixir No, 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 yo soy el elixir No, 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 la, 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 la La, la, la...